Ay, no digas que no me quieres Sabiendo que no es verdad Si de pelita te mueres Cuánto me ves de pasar Corazón, corazón No me llores, no me llores corazón Yo le diré a esa mujer Que a mí me quiera y acabé tu padecer Ay, sabiendo que yo te quiero Tú me haces padecer Ay, sabiendo que yo te quiero Deber de tener presente Ay, que yo siempre te querré Ay, hasta el día de la muerte Ay, corazón Corazón, corazón No me llores, no me llores corazón Yo le diré a esa mujer Que a mí me quiera y acabé tu padecer Ay, juraste que me querías Cuando yo te conocí Dime, dime lo que te ha pasado Dime lo que te ha pasado Sin ti no puedo vivir Corazón, corazón Corazón, corazón No me llores, no me llores corazón Yo le diré Yo le diré a esa mujer A esa mujer Que a mí me quiera y acabé tu padecer No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero No debía de quererte Te quiero más que a mi sangre Y yo solo voy a desearte Que Dios te dé mucha suerte Corazón, corazón No me llores, no me llores corazón No me llores, no me llores corazón